La pieza del fondo de mi libro La Casa Sola Se alzan en el fondo de la casa grande Árboles frondosos que otean el cielo Me vieron crecer, yo crecí con ellos Compartimos siestas y tantos secretos Que el tiempo clemente dejó en el pasado Del fondo a la pieza unos pocos pasos Tan pocos que el cuarto solitario y mustio Fue para nosotros la pieza del fondo Y así fue su vida, hecha de los gajos de árboles añosos De antiguos misterios que fuimos guardando Mi madre, su puerta cerró con candado Cubrió la ventana con un grueso lienzo La pieza del fondo pasó a ser recuerdo De esos años niños que fuimos contando Cierto que en la pieza quedó mi triciclo Dijo un día mi hermano Yo tengo mis libros en el viejo armario Mi madre, mi madre cosía con el rostro enjuto Clavado en la tela, cosía en silencio Si pongo cuidado, la puerta se abre al primer intento Insistía mi hermano Yo traigo el bastón que era del abuelo Quizás si empujamos Mostraba mis brazos Miraba sus manos que iban y volvían con aguja e hilo Vamos madre, dinos Abrimos la puerta En aquella pieza están mis muñecas Mi tren de madera y algunos soldados Rogaba mi hermano Pasaron los años La llumbre del tiempo Acalló las voces Del patio quitaron las enredaderas Cortaron los árboles Se llevaron todo lo que mezquinamos La pieza del fondo quedó con candado Cerrada al olvido Guardan mis muñecas Y algunos soldados Que eran de mi hermano Soy Moni Monilla Escritora de Corrientes Capital